¿Y por qué voy a llorar por ti, chiquitita, si cuando me parieron, tú ni estabas en el mundo, bendiga? ¡Ay, ya, ja, ja! ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar? Este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos, lo mismo a mi me da? Si antes que tú yo había tenido otros amores, en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos, lo mismo a mi me da? Si antes que tú yo había tenido otros amores, en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos, lo mismo a mi me dejes, 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 lo mismo a mi me dejes. Gracias por ver el video.